¿Cómo se puede entender esta dinámica, Jorge Gómez Naredo, esta dinámica en la que se metió Marcelo y a la que también le acompañan más de 80 diputados, legisladores federales, de acuerdo con las propias cifras de sus aliados, que estarían inconformándose por este proceso interno, que le acompañan algunos senadores, algunos integrantes del legislativo, incluso gente que fue parte de su equipo en la jefatura de gobierno? ¿Coincides en que es más un asunto de incrementar su valor y su capital políticos o hay un riesgo real de ruptura, de escisión en el movimiento, Jorge Gómez? Bueno, yo pienso que siempre hay el riesgo, desde un principio, pues es el partido hegemónico, es el partido con una mayor capacidad de movilización, es el partido que prácticamente tiene ganada la presidencia de la República en 2024 y que tiene al activo que es el presidente, el propio Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues yo pienso que, como lo decía hoy el propio mandatario, pues hay mucho en juego y entonces por eso entra cierto nerviosismo. Bueno, me parece que lo que se está haciendo, pues están, también como decía hoy el presidente, está en su derecho, el grupo que encabeza Marcelo Ebrard, pero sí me parece que hay una especie de intención, pues de manchar el proceso, creo que el proceso ha sido en todos los sentidos ejemplar, ¿no? O sea, por lo que se está jugando, pues ha habido estos viajes, ¿no? Estos recorridos por el país de parte de los aspirantes a la coordinación y pues esta postura, ¿no? Que se dio de parte de ciertas personas ligadas a Marcelo Ebrard, donde pues prácticamente si no quedó su encuesta o las encuestas que ellos habían propuesto y que no habían quedado y entonces no habían firmado los acuerdos y están ahí mencionando que las casas encuestadoras no cumplían con los requisitos, pues me parece que es como darle carne a la derecha y darle carne a los medios de comunicación para que traten de restar legitimidad al propio proceso interno que ha llevado Morena. Entonces, sí me parece que hay un error. Yo creo que esas cuestiones deben de establecerse dentro de los propios mecanismos que se tengan internamente y no hacerlo como se está estableciendo, ¿no? Una cuestión muy mediática y estos propios legisladores, incluso pues hay ahí unas tensiones que se dieron entre uno de los aspirantes, el propio Gerardo Fernández Noroña y entonces hubo respuesta de diputados que son cercanos a Marcelo Ebrard. Yo creo que eso no abona al fortalecimiento del propio proceso y creo que le resta en la gente que simpatiza con Morena, pues creo que sí le resta cierta legitimidad o le resta cierta simpatía al propio Marcelo Ebrard. Entonces, el riesgo me parece que sí está porque, pues al final, Ebrard hay que reconocerlo, es un activo de parte del movimiento, pues como secretario de Relaciones Exteriores, pero creo que sí hay una tensión fuerte y ojalá que haya cordura y ojalá pues que el proceso que se planteó en el propio Consejo de Morena, que fue una propuesta también del propio presidente, pues se respete como se indicó a los propios aspirantes que iban a respetarlo cuando firmaron la propuesta de la elección del coordinador de defensa de los comités de la transformación.